Muy buenas estudiante, ¿cómo vamos? En este vídeo vamos a explicar cómo realizar operaciones combinadas con números enteros. Para que puedas entender perfectamente el contenido de este vídeo, lo primero que vamos a hacer es repasar la jerarquía de las operaciones. Se ve que probablemente esto lo habrás escuchado en el colegio 3.000 veces, pero es que si no controlas la jerarquía de las operaciones, probablemente vayas a sacar un ceráculo. ¿Vale? Pues nos ponemos con ello. La jerarquía de las operaciones lo que nos dice es que lo primero que debemos resolver son las operaciones que hay adentro de los paréntesis, lo segundo que tenemos que resolver son potencias y raíces, lo tercero la multiplicación y la división, y lo cuarto y último las sumas y restas. Vamos a empezar con un ejemplo muy facilito para que lo veáis muy visual, como siempre, y vamos a ir poco a poco avanzando y subiendo un poco el nivel. ¡Vamos a ello! En este ejercicio, como veis, no tenemos presencia de paréntesis, por lo que pasaríamos directamente al siguiente punto de la jerarquía, potencias y raíces. Tampoco vemos ninguna potencia ni ninguna raíz. El siguiente punto de la jerarquía sería multiplicación y división. En este caso sí que podemos encontrar una multiplicación en la operación. 7 por 3, que son 21, y el resto lo copiamos igual. Ahora esta operación ya no tiene ninguna multiplicación ni división, por lo que podríamos ir directamente al último punto de la jerarquía de las operaciones, que son sumas y restas. 21 más 4, 25. ¡Jejeje! De todo, lo más clarinete posible para que mañana saques la mejor nota posible. En este caso vemos un paréntesis, una operación dentro, un menos 2, que cuando no tenemos ningún signo entre el paréntesis y el número sabemos que es porque hay un signo por, un menos 2 multiplicando el paréntesis y una suma. Lo primero que haremos será preguntar a la jerarquía de las operaciones. ¿Qué realizamos? Los paréntesis. ¿Qué hay dentro del paréntesis? Un menos 4 más 6. Menos 4 más 6, a mí me gusta explicarlo de la siguiente forma. ¿De dónde partimos del menos 4? ¿Y cuántos tenemos que sumar? 6, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. ¿Tanto da? 2. Entonces nos queda menos 2 por 2, más 8. Y esto es igual a menos 2 por 2, menos 4. ¿Por qué hemos realizado primero la multiplicación? Porque en este caso ya tenemos el paréntesis resuelto, de hecho lo podríamos dejar sin paréntesis ya. Ya tenemos el paréntesis resuelto, por lo que ¿a dónde iríamos? A potencias y raíces, pero no tenemos ninguna exponente ni ninguna raíz cuadrada en el ejercicio, por lo que saltamos directamente al tercer paso de la jerarquía, multiplicación y división. En este caso tenemos la multiplicación, menos 2 por 2. Por eso hemos resuelto primero la multiplicación antes que la suma. La suma nos lo dejamos ya para el final. Menos 4 más 8. Estamos en el menos 4. Voy a hacerlo con un temporón. Partimos del menos 4 igual que antes y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Menos 4 más 8. Coño. Coño. Cuatro. ¿Vale? Pues con esto quedaría resuelto el segundo ejercicio. Vamos a por uno un pelín más complicado. Seguimos subiendo poco a poco el nivel de complicación para encarar ya ese examen en el cual le vas a dar con toda la cara del aprobado, tanto a tus padres como a tu profesor. O si no, me voy a cabrear seriamente. Vamos a ver. En esta clase de ejercicios, ya sabéis que lo que podemos hacer es partir de los signos más y menos. Aquí hay un signo más. El siguiente signo más o menos lo encontramos aquí. Y el siguiente aquí. ¿Vale? ¿Tenemos paréntesis? No. No tenemos paréntesis. ¿Tenemos potencias y raíces? No. No tenemos potencias y raíces. ¿Tenemos multiplicaciones y divisiones? Sí. Que son las operaciones que nos han marcado cada uno de los elementos de esta operación. Vamos a ir ya por el primero. Menos 4 por 3, menos 12, ¿no? Menos 12. Entre 2. Más 7 por 3, 21. Menos 8 por 2, 16. ¿Vale? Ahora nos queda por resolver esta división. Menos 12 entre 2, menos 6. Menos entre, esto sería un más 2, menos entre más, menos, porque son signos distintos. Y 12 entre 2, 6. Más 21, menos 16. Entonces, ahora tenemos una operación que en vez de hacer tela con la recta, porque tendríamos que hacer una recta que no nos cambie en la pizarra, lo vamos a explicar como si, como todos lo entendéis, como si estuvieses con tus amigos y tú le debes dinero a alguien y tienes cierto dinero en el bolsillo. Tú le debes 6 euros a un amigo, pero también le debías de antes 16. Hoy te ha dejado 6, pero ya le debías 16. 12. Entonces, si tú le debías 6 y hoy te ha dejado otros 16, ¿cuántos les debes? 22, ¿no? Pero tú tienes 21. Por lo que, si tú le debes 22, pero llevas 21, el total que le debes es 1. Siempre que se lo des. Si no, le puedes decir, te vas a apañar tú con tus deudas. Pero bueno, no somos así. Así que vamos a seguir evolucionando y te pondré un ejercicio un poquito más difícil. Este ejercicio te lo propongo que le des pausa al vídeo y que lo intentes hacer tú solo. Te voy a dar una pista para que lo puedas resolver. El corchete funciona igual que un paréntesis, ¿vale? Dale pausa al vídeo y en nada aparece la respuesta. ¡Pues ya estamos aquí! Espero que te haya salido lo mejor posible. De todas formas, te lo voy a explicar poco a poco cómo se llega a la solución para que no se te atragante y no hagas un... se me cierre el culito, ¿sabes? No te asustes. Vamos a ir paso a paso. Lo primero que resolvemos, ¿qué son? Dos paréntesis. Te he dicho que el corchete funciona como un paréntesis. Así que hemos ido a tope a por el corchete. El 4, como ves, se queda igual. No lo hemos tocado. Vamos dentro del corchete. Pues vamos a aplicar la jerarquía de las operaciones. Vemos que tenemos un 3 menos un paréntesis. Pues el 3 y el menos lo mantenemos y vamos a por el paréntesis. Dentro del paréntesis, ¿qué tenemos? Tenemos una multiplicación y una suma que realizamos antes, la multiplicación. Así que hacemos 2 por 2, 4 y la suma la dejamos igual. Seguimos, cerramos paréntesis y corchete y tenemos un más 5, menos 3 por 4, que son 12, que es lo que tenemos en el paréntesis, que es lo primero que deberíamos de resolver. Según la jerarquía de las operaciones, 3 por 4, como ya te he dicho, son 12 y lo dejamos dentro del paréntesis, aunque ya lo podríamos quitar. Pasamos al siguiente paso. Seguimos teniendo un corchete que actúa, como ya te he dicho, como un paréntesis un poco más grande, en el cual tenemos una resta y dentro un paréntesis con una suma. Así que lo primero que haremos será arrastrar lo que está fuera del paréntesis pequeño, por así decirlo. 3 menos lo arrastramos, lo dejamos igual y resolvemos lo que hay dentro del paréntesis pequeño. 4 más 4, 8. Lo siguiente lo dejamos igual, más 5 y el menos, que sé que muchos os liáis. Tú piensa que aquí, aunque tuviese ser más, que sé que hay algunos, que aún podéis ser más, aquí es como si tuviésemos un 1 multiplicando al paréntesis. Menos 1 por más 12, menos por más, menos, y 1 por 12, 12. Seguimos adelante. 4 por, ya hemos resuelto lo que hay dentro del corchete. Así que, como ahora lo has visto, esto lo mantenemos igual, lo de fuera lo mantenemos igual, y 3 menos 8 son menos 5. Así que ya lo tenemos más o menos preparado para resolver. Según la jerarquía de las operaciones, aún tenemos que tener cuidado porque aquí hay una multiplicación de un 4 por el menos 5 que hay dentro del paréntesis. 4 por menos 5, 20. Y lo demás lo seguimos dejando igual. Y ya resolvemos. Menos 20 más 5, menos 15. Menos 15, menos 12, menos 27. Espero que lo hayas entendido y que tengas muchísima suerte en el examen. Si tienes alguna duda, me la puedes dejar en los comentarios y te lo intentaré resolver lo antes posible. ¡Hasta luego!